La precandidata por la intendencia de la lista 8 de la ciudad de Encarnación, Erika Silvero, realizó un importante recorrido por las calles del barrio Pacucua. Estamos recorriendo aquí la zona justamente de este barrio tan populoso como lo es Pacucua. Pacucua ciertamente hace muchos años estaba en la periferia, estaba en la orilla de la ciudad de Encarnación y era a lo mejor el barrio último allá que veíamos. Pero hoy esto es centro de la ciudad de Encarnación. Justamente vemos en estas terribles condiciones estas calles y que justamente nosotros queremos dar la solución a todo esto, ordenando, planificando y tomando estrategias pero válidas para mejorar estos empedrados. Esto es un empedrado que no tiene mantenimiento, que hace mucho tiempo está una ciudad que tenemos abandonada por nuestras autoridades. Esto no es acorde a lo que necesitamos, es una burla más. Todo abierto, en malas condiciones y es realmente una vergüenza en qué condiciones nos dan una cachetada más todos los días. Totalmente mediocres. Esto es una burla. Encima ahí pueden ver el logotipo de la nueva administración y esto está clausurado. Entonces, ¿para qué realizan obras? Para clausurarlas, para no terminarlas. Totalmente mediocre. Entonces, de eso estamos cansados los ciudadanos en Carnaceno. Y hoy tenemos que despertar y decir basta de esto. Vamos a dar vuelta de página y queremos trabajar seriamente. Y ese es el compromiso que hoy tengo, ¿verdad? Con un plan de gobierno, con proyectos válidos y queremos hacer ese cambio. Queremos hacer historia realmente en Encarnación. Y ya hace falta, con la lista 8 del movimiento Participación Republicana, queremos hacer ese cambio. Y realmente darle jerarquía a Encarnación. Es una ciudad que se merece. Estamos realmente muy abandonados. Una ciudad realmente muy sufrida. Hay que recorrer los barrios para ver lo que es la necesidad, las dificultades que tenemos y justamente el hastío general hacia nuestras autoridades. Realmente hay que tomar el toro con las velas, hasta, ¿verdad? Y trabajar. Pero trabajar, como le digo, mancomunadamente. Y hoy yo necesito y quiero llegar, pero quiero llegar para hacer bien las cosas, para trabajar con eficiencia, con eficacia, con compromiso. Y realmente vamos a llevar a cabo todos esos planes y esos lindos proyectos que tenemos en cada una de las secretarías que componen, ¿verdad? El municipio de Encarnación. Silvero instó nuevamente a la ciudadanía a votar este 20 de junio por la lista 8. Destacó que la lista está para trabajar con compromiso por la capital departamental.